¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri! Hoy os traemos... pues sí, pues sí, pues es el starter pack de adrenalin de la Liga Santander Y ya estoy escuchando por ahí Pero, pero, pero Papadri, ¿qué haces? Pero si ya lo has subido todo a Dios Pero si estás más atrasado Pero si ya lo vimos todos y ya lo tenemos todos en casa Pero qué cojones haces, pero qué mierda es esta Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero es que he estado una semana jodido, enfermo con gripe Y se me han parado los vídeos, se me ha parado el canal, se me ha parado todo Y es que no he tenido tiempo para nada Entonces ya vamos a hacer una pasada muy por encima del starter pack de adrenalin Seguro que estáis cansados de verlo Ya lo tenéis en vuestra casa, lógicamente Pero a mí lo que me interesa es abrir los sobres que hay aquí dentro A ver si joder, de una puñetera vez me sale un balón de oro Que no me sale nada Y nada, pues es básicamente por eso Así que nada, venga Vamos a abrir aquí, vamos a abrir aquí El starter pack, ya sabéis Creo recordad que eran 8 euros, ¿no? Sí, creo, 7 euros, 8 euros Bueno, pues así Y que bueno, que se explican así todas las reglas Todo eso, patatín, patatán Bueno, es la guía del juego, que ya tenéis La octava edición de adrenalin Las normas de juego Bueno, pues sí, ya estamos cansados ya de saber esto Estamos cansados ya La revista Jugón Que ahora sí que la voy a subir al canal Porque ahora va a traer algo Por menos algo decente, ¿no? No vamos a tirar a alguien en la basura Que era lo que era comprar la revista Jugón Hasta hace un par de meses La guía con un poco las cartas que sí que hay Pues los porterazos, fuerza A4 Dubos imparables Las cartas Super Draft con sus puntuaciones Los premios del juego online Que yo voy a participar en el juego online Para ver si me podéis encontrar ahí En la web de Panini Superhéroes Supercracks Y los balones de oro La cara invencible Lo que estamos buscando ahí Como locos, por favor Uf, madre mía Aquí un resumen estadístico De los equipos De las cartas de los equipos Todas cartas que tienen y demás Y ya Aquí ya empieza lo importante ¿No? Las ediciones imitadas Vemos aquí el pack de lanzamiento Trae a Gameiro, a Sergi Roberto Y dice limitada ¿Vale? La Voxer y oro Que ya lo subimos el año pasado Trae aquí a Jordi Albatón Y a Kross Y a Samir Marri Y dice limitada El sobre premium Que también lo subimos el año pasado Fue uno de los vídeos Más vistos de la historia del canal Trae a Felipe Luis Sergio Busquets Boateng Barán James Rodríguez Y Diego Martínez Y Diego Alves Después el sobre premium oro Que también el año pasado Lo subimos el canal El año pasado subimos todo A Durif Iniesta Y Koke Y luego después En las revistas jugón Tenemos a Carvajal y Bruno En la 122 A Parejo Arda Turán Y Rafinha Con la jugón 123 Y la 124 A Aymeric Laporte Interesante Esto es muy interesante Aquí está la Boxer y oro Va a valer 12 eurillos La tenéis Con 40 cards Y 3 de edición Limitada Vale Estamos ahí Expectantes A que salga Yo creo que ya Para el mes que viene Para febrero La vamos a tener por ahí El sobre premium También Es carísimo Es carísimo Viene el precio por aquí Pero el año pasado Valía 10 euros Y era un sobre de mierda Realmente era un sobre de mierda Porque hay que ser sincero No hay que quitarle No hay que poner paños calientes En este tipo de cosas Sobre premium oro Con estas cartas Por aquí Y tal Y Adrenaline Plus Que son los sobres Que vienen justo al final Cuando ya está cerrado El mercado de invierno Etcétera Y meten a nuevos jugadores Aquí el checklist Con todas las cartas que hay Bueno Lo típico Lo típico chicos No me enrollo No me enrollo más Vamos a poner por aquí 8 euros Vale Lo ponen por aquí 8 euros No estoy equivocado Me han dado por ahí el precio Y vamos allá Ay que se me mueve todo aquí Terremoto Esto fuera Tablero de juego Ya es que Ya es que ni lo abro Y aquí está el salseo Aquí está el salseo Bueno Esto aparte Y el archivador El de toda la vida El de siempre Aquí lo tenemos Vale Aquí está Juego online Concurso youtubers Que ya tengo yo Algún vídeo subido por aquí Por si lo queréis ver Y fuera Vamos a lo importante Vamos a meterle zoom aquí Ahí está ¿Dónde vas? Aquí Aquí Y tenemos estas cárcel División limitada Ya venían anunciadas ahí Que son Sergi Roberto Y Kevin Ameiro Checklist Fuera Y vamos con los cuatro sobres Voy a quitarlo un poquito Ahí Y vamos con los cuatro sobres Estoy nervioso Por favor Que me salga algo aquí Por favor Vamos a ver Vamos con los cuatro sobres De regalo Que vienen con el starter pack De Adrenalin A ver si tenemos suerte Vamos allá Cuellar Porterazo Del Sporting de Gijón Y se acabó Aduriz Joder Empezamos bien Jota Peleteiro Juan Franera Del Diego Madrid Duce Chop Del Sporting de Gijón Y Cristiano En carta Base Vale Lo que se suele decir Como una Grandísima suerte Segundo sobre Yo ya he visto ahí Algunos vídeos Donde las han salido Un balón de oro En el starter pack Joder Que puta suerte Simanowski Ídolo Y fin Vale Pablo Fornals Del malaga Andrés Fernández Rodrigo Django Black Y Antonio Adán Un sobre de porteros Vale Está muy bien Pero no es lo que busco Penúltimo Tercer sobre Penúltimo De esos cuatro Que vienen de regalo En el starter pack Voy a ser tan negado Que no me va a salir nada Por Dios Por Dios No me va a salir nada Joder Fuerza cuatro Athletic League de Bilbao De Marcos San José Laporte Y Valenciaga Alex Alegría Ídolo Madre mía Del amor hermoso Gaby Mercado Del Sevilla Álvaro Lemos De Las Palmas Benzema Y Diego Marinho Del Sporting México Último sobre Y vamos a comprobar Y vamos a comprobar Si seguimos en la mierda O no Vamos a ver si Es mi colección Adrenalin 2016-2017 O me puedo dedicar Otra cosa O me puedo dedicar a otra cosa Uy Dios Cuando vi el brillo Cuando vi el brillo Te dije yo No puede ser Pero al final No fue Dos imparables Tiago y Gabin El Atlético de Madrid Una carta que está bastante bien Pero no es un balón de oro Sigo en la mierda No me sale nada No me sale nada chicos No me sale nada Que tristeza No me ha salido nada En estos cuatro sobres Tenemos aquí a Nacho Cases Sabín Merino Antoine Griezmann Carta normal Me sale Cristiano Carta normal Y Griezmann Carta normal Esto ya es el karma Moya Y Riesgo En el Eibar Bueno chicos Pues esto ha sido todo En estos sobres De regalo Que venían aquí En el Starter Pack Vamos a separar aquí Estos brillantes Y lo que nos ha salido Es esto ¿Vale? Resumen como siempre Simanoski ídolo Cuellar porterazo Duo imparable De Atlético de Madrid Tiago y Gabi Que es la carta más importante Que nos ha salido Fuerza 4 De Atlético de Bilbao También está bastante bien Aleas Alegría ídolo Y bueno Las selecciones limitadas Que les sale a todos Que vienen en este Starter Pack Que son Gameiro Y Sergi Roberto Bueno Chicos Esto ha sido todo En este Starter Pack Ya sé que Bueno Que he llegado un poco tarde A abrirlo Pero bueno Ha sido por circunstancias Yo lo que quería Era traer estos 4 sobres Al canal Para ver si había esa suerte Que he visto en algunos sitios Pero no No la tengo Soy un pringao Estoy jodido Pero bueno Vamos a seguir abriendo sobres A ver si nos salen Esos broncillos de oro Si os ha gustado el vídeo Dale un buen like Coméntalo con tus amigos Compártelo con tus amigos Coméntalo con tus amigos Que estúpidas acabo de decir Suscribete al canal Para seguir viendo más vídeos Y nos vemos En el siguiente Chao Chao Chau Chau Chau